Ya se levantó el avión por la vista de Santana En la huaca, en el bollillo, un caballo levanta Y en el mistero marriano, la cruzada garantizada El peligro no era grande, era masco de estatura El diantres y marro, le gustaba la sangra Y andaba con el aire, tenía caras de estatura En la huaca, en el mistero marriano, la cruzada garantizada El antor, la escotía, el diantres y marro, la licenciado La caída, el pan, el unido, era un rostro rayado Señor, el rey y un gigante, ya después lo respetaron En su cuadra, mis amigos, se vean felino paseando Los monguitas, San Juan, mi libro, mi libro, mi libro No tengo ni bien arreglando En su cuadra, las salinas, salientes, le traen ganas de ganado Le aventaron al regalo Que el dinero había ganado No lo sé, no lo sé Hoy no sé, no lo sé Y cuando era con los marques No me muero, hoy ya sabrá No sé, no sé, no sé En el cielo con su caballo Se desvira muy corriente En las ruedas de la clave El peligro allá lo besa Cuando mi dinero había ganado No me muero, hoy ya sabrá 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 En Santiago a pasquero. En Santiago a pasquero. En Santiago a pasquero. En Antonia a Petron en Chihuahua. Y apostaron canchaladas, regalaban la burrita Y me gustó la burrita, y me iba a hacer un rock El mole con los canadas Pero para su sorpresa, cuando sabían las bandas Y las mortas que volaban Pero para su sorpresa, cuando sabían las bandas Y los de las bandas, lo de las bandas Por las bandas, chivas y vacas Los de la tierra, por las bandas ¡Como imperdidad y brileo! ¡Como imperdidad y brileo! ¡Gracias! 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 Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi pulmón a la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a rey Un rey pobre llorando y agitando las calles Riendo de amor con sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Y se caen las formas altas por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!